Muy buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a este webinar sobre movilidad activa y transporte público en el marco del debate que queremos solicitar sobre el anteproyecto de ley de movilidad sostenible. En primer lugar quiero agradecer a todos los ponentes su amabilidad por haber aceptado la invitación que les hemos hecho de participar en este webinar. Quisiera aclarar que hemos invitado al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, al MITMA, a estar presente en las dos mesas redondas y aunque afortunadamente sí que estará un representante suyo en la primera mesa sobre movilidad activa, al cual le agradecemos sinceramente su amabilidad por participar. En este último aspecto, el transporte público creemos que es fundamental para una ley de movilidad sostenible y en ese sentido las organizaciones convocantes de este webinar lamentamos que el MITMA haya eliminado la parte de la financiación del transporte público del título de esta ley. Pues realmente debería llamarse ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público como al principio estaba previsto que se llamara y así quedó reflejado en la consulta previa que sobre esta ley hubo en 2020, a finales de 2020 y de hecho también así se refiere ya la ley 27 de 2021 de cambio climático y transición energética. Por ejemplo, en su disposición adicional sexta sobre transporte ferroviario, porque esta ley de cambio climático no entró en muchos aspectos del transporte, a pesar de que el transporte es el sector que más emisiones de gases de efecto invernadero emite en España, pues derivó a la futura ley, y así decía, de movilidad sostenible y financiación del transporte público, las medidas necesarias para tratar este tema. De hecho, la mayoría de los países europeos tienen leyes dirigidas a la financiación del transporte público y sin aspectos legislativos concretos de financiación, pues la ley española creemos que puede quedar como una simple expresión de buenas intenciones. En cualquier caso, dada la importancia a este texto legal, hemos decidido organizar una serie de debates públicos sobre diferentes aspectos de esta ley. Aprovecho para anunciar que el próximo 5 de octubre tendrá lugar otro sobre fiscalidad y financiación del transporte, al cual también hemos invitado al Ministerio de Transportes. En cualquier caso, en este webinar de hoy, analizaremos el contenido del anteproyecto en sus aspectos de movilidad activa y transporte público, presentaremos nuestras propuestas de mejora al respecto, esperamos de hecho que se genere un debate sobre estas cuestiones entre los intervinientes y también con el público asistente, al que animamos a enviar sus preguntas a través del chat. Sin más, doy paso a continuación a Lucía Dalmau, periodista especializada en temas de medioambiente, quien ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación de moderar este webinar y ella irá dando paso a los diferentes intervinientes. Muchas gracias. Gracias, Carlos Bravo, responsable de políticas de transporte de mercancías por carretera de transporte en España. Bienvenidas de nuevo a todas las personas que estáis siguiéndonos, también a las que lo estáis viendo en mi ferida a través de la grabación de esta sesión y, por supuesto, a las que vais a participar analizando y proponiendo soluciones a la ley de movilidad. Si tenéis alguna duda o comentario, podéis formularlo, por favor, en el apartado de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de la pantalla. Como ya nos ha adelantado Carlos, nos enfrentamos a uno de los mayores retos. Es una necesidad transformar el modelo de movilidad y transporte para que dejen de liderar la emisión de gases de efecto invernadero y, para ello, las normativas ambiciosas son fundamentales. Partimos del anteproyecto de ley de movilidad sostenible, publicado en abril. Esta ley reconoce por primera vez la movilidad como un derecho y trata de responder como cita... ...cómo se va a financiar, cómo se puede mejorar. Y vamos a empezar este seminario con las propuestas de varias organizaciones, instituciones sobre el anteproyecto de ley de movilidad sostenible que nos trae Laura Vergara, gerente de Convici, y Cristian, que es responsable de proyectos de políticas públicas y gobernanza climática de Cores. Cristian Quílez, tienes la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Lucía. Voy a compartir mi pantalla. Intervención se centrará un poco en hacer una perspectiva general de las alegaciones que se han presentado en el grupo de organizaciones que hoy estamos presentes y algunas que hoy no han podido estar con nosotros. Brevemente, para comenzar, algo que todos ya sabemos, el sector del transporte es el sector que más energía consume y que más emite. En la pantalla verán las emisiones del transporte en el año 2019, un año antes del comienzo de la pandemia, que obviamente en 2020 se redujeron, pero que en 2021 ya se han vuelto a incrementar con los peligros que eso conlleva, hasta el 27,7%, según los últimos datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por lo tanto, leyes como esta, en la que hoy analizamos el anteproyecto de ley, son de vital importancia para dar respuesta para solucionar esta situación. Como decía, hemos sido un grupo de entidades quienes hemos hecho aportaciones al anteproyecto de ley de movilidad sostenible, quienes organizamos esta serie de webinars, con hoy este segundo webinar. En total, 13 organizaciones, a la que en los últimos meses se nos ha unido una más. En total, 14 organizaciones y hemos hecho propuestas de enmienda para más de 40 artículos. En líneas generales, las alegaciones al anteproyecto de ley han ido dirigidas a que España deje de apostar, por fin, por los combustibles fósiles, más dado la situación actual con el objetivo de garantizar la seguridad y la independencia energética del país, descarbonizando el sector del transporte y el resto de sectores. Asimismo, propuestas de alegaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y a incorporar objetivos cuantificables. Respecto al tema de la financiación, nuestra sorpresa llegó cuando ya el nombre de la ley cambió respecto a la original. Pasó de ser una ley de movilidad sostenible y financiación en el transporte a ser únicamente una ley de movilidad sostenible. Aún así, las organizaciones que hemos hecho alegaciones a este anteproyecto hemos incorporado enmiendas destinadas a este aspecto, que, como bien ha señalado previamente Carlos Bravo, será tratado en el webinar que organizaremos el 5 de octubre de fiscalidad y financiación. Los conceptos clave que queremos incorporar dentro de la ley de movilidad sostenible son aquellos relacionados con los que veis ahora en pantalla, pobreza en movilidad, movilidad activa y transporte público, que es de lo que vamos a hablar hoy, criterios sociales y territoriales, educación, salud y medio ambiente, integración, igualdad de oportunidades y multimodalidad. Y lo que es más importante a todos ellos, porque no sirve con poner sobre el papel medidas, propuestas, objetivos, si luego no se evalúa ni se hace un seguimiento de cómo están, si se están siendo eficaces o eficientes o no. Por lo tanto, también se incorporan algunas alegaciones relacionadas con la evaluación y el seguimiento de estas políticas. En lo relacionado con la movilidad activa y el transporte público, pues, como irán comentando mis compañeros a lo largo del transcurso de este webinar, se han incorporado alegaciones relacionadas con la financiación del Fondo Estatal para el Sostenimiento del Transporte Público Conectivo, alegaciones destinadas, como he dicho anteriormente, a lograr el fin de los combustibles fósiles en España, avanzar hacia las cero emisiones y en lo que conlleva a electrificar, sobre todo el transporte por carretera. También se han incluido las directrices de calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud, que presentaban en septiembre del año pasado, para que sea la regla general sobre la que se reduzcan las emisiones y se establezcan los límites de emisiones. El cambio modal, que garantice el desarrollo, el impulso y la promoción de la movilidad activa y el uso del transporte público frente a otros modos de transporte, como puede ser el vehículo privado, planes de transporte al trabajo y a grandes centros de actividad y respecto al ferrocarril, evitar los cierres, bloquear los cierres, electrificar la red y no utilizar otros combustibles, como estamos viendo ahora, integración, territorio y cohesión social. Algunos aspectos concretos dentro de las alegaciones, donde más hemos incidido, son aquellos relacionados con las zonas de bajas emisiones, también con avanzar hacia zonas de cero emisiones, los distintivos ambientales de vehículos de la Dirección General de Tráfico, muchas organizaciones seguimos insistiendo en que esto se debe reformar, porque si no, no va a tener utilidad algunas de las medidas incorporadas, y el debate sobre los peajes urbanos y los peajes en autopistas. En segundo lugar, el desarrollo de la estrategia estatal de la bicicleta, de la que se va a hablar a continuación, las restricciones al uso del vehículo privado, la promoción de la movilidad compartida, los servicios públicos susceptibles de ser financiados, y luego, en tercer lugar, integración tarifaria y billetes y gratuidad del transporte público según determinados criterios. Para finalizar ya mi intervención, quería lanzar una primera cuestión para el debate. ¿Cómo va a afectar el estado de tramitación de esta ley a su grado de ambición? Puesto que esta ley está comprometida en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, todavía nos encontramos en una fase de anteproyecto, son muchas las alegaciones que se han presentado, y nos da miedo que la ambición se vea... Bueno, que no haya ambición simplemente por el hecho de que haya que aprobarla cuanto antes por compromiso con el plan de recuperación antes de diciembre de 2023. Por lo tanto, me gustaría lanzar esta cuestión al debate, que quizás mi compañera Laura Vergara de Convici puede ya empezar a resolver. Así que muchas gracias. Adelante, Laura. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar. Volvemos a hablar de la ley, ¿no? Vamos a hacer un seguimiento muy fuerte. Y es que esta última cuestión es clave, ¿no? Si la ley de movilidad sostenible es uno de los compromisos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, vamos a entender esta ley como una regulación rompedora, para que sea capaz de recuperar, de transformar y de generar resiliencia en el sector del transporte. Y aquí hoy quiero traer varios elementos para coger el contexto de las próximas mesas. El primero es que cuando estamos hablando de movilidad sostenible y estamos hablando de un derecho, desde el tejido social y desde la sociedad en su conjunto y con la corresponsabilidad de las administraciones públicas, necesitamos generar alianzas, ¿no? Y estamos en el espacio de esta alianza de entidades de transporte y ecologistas. Cuando estamos hablando de movilidad sostenible, estamos hablando de la alianza clave entre la movilidad activa, a pie y en bicicleta, y del transporte público, como las únicas capaces de garantizar que ese derecho llegue a toda la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Mientras otras entidades están hablando de neutralidad modal, ¿no? De, no, vamos a dar a todos lo mismo. Si nos damos a todos lo mismo, en el sector de la bicicleta necesitaremos una red nacional de vías ciclistas, necesitaremos una red comarcal, necesitaremos unas redes locales, por poner un ejemplo que se entienda fácilmente. Como segundo elemento, traigo un resumen de un estudio que ya hizo la DGT previo al borrador de la Ley de Movilidad Sostenible sobre la Ley de Orientación de la Movilidad Francesa. Dejaré los enlaces en el chat para que podáis acceder tanto al informe de la DGT como a la regulación en francés. Y es que el objetivo principal de esa regulación es mejorar la movilidad cotidiana de toda la ciudadanía y avanzar hacia un modelo de transporte y movilidad más sostenible y bajo en carbono. ¿Cómo hace esto? Mediante un amplio paquete de propuestas encaminadas a definir ese nuevo modelo, ¿no? Y lo hace, además, en todo el territorio francés. Y lo hace como un elemento clave, que es la gobernanza. Es decir, generar una estructura en la que las acciones políticas en torno a la movilidad activa y el transporte público generen una red que transforme ese modelo, ¿no? Y es que no es una ley al uso de regulación como que entra como un elefante en una cacharrería regular, sino que lo que hace es un compendio de las modificaciones necesarias en otras normativas para que se lleven a cabo. Un poco más lo que aquí conocemos como la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, pero que, claro, no es obligado cumplimiento, al igual que la estrategia estatal de la bicicleta, etc. Entonces, la propuesta aquí es que todos los elementos que realmente tengan el compromiso del gobierno se incorporen desde esas estrategias a la regulación, ¿vale? Para garantizar que la ejecución y la puesta en marcha de la regulación pongan en marcha los mecanismos de financiación, las actuaciones y las prioridades para que ese cambio del sector del transporte sea, como decía, enfocado a la recuperación, a la transformación y a la resiliencia. Ese era el primer elemento. Y para finalizar, quería destacar cómo como el ecosistema ciclista es capaz de agradecer o de visualizar la intención del Ministerio de Transportes y así se expresó en el primer webinar de reforzar o de nombrar la estrategia estatal de la bicicleta, pero no obstante lo que queremos es una exploración más profunda para que sean las acciones y los mecanismos de esas estrategias lo que se incorpore a la ley, ¿vale? Y no solo esa mención. Así que, bueno, para los temas más concretos y las acciones doy paso ya a Lucía para abrir la primera mesa. Gracias. Gracias, Cristian Quilet y Laura Vergara por esta información que nos pone en contexto para mejorar y buscar otras alternativas a este anteproyecto. Vamos a continuar efectivamente esta jornada centrándonos en la movilidad activa como presente y futuro para nuestros pueblos y ciudades, sobre todo teniendo en cuenta lo caros que salen los trayectos breves para la contaminación y la salud. Y estos desplazamientos, además, son la mayoría. En este diálogo van a participar Antonio Pérez, que es el director de la oficina de la bicicleta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del MISMA, Ruth Lamas, que es coordinadora técnica de la Red de Ciudades por la Bicicleta, Jesús Freire, secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España y Sonia Hitchi, que es presidenta de Andando. Antonio, comenzamos contigo. Cuéntanos, como director de la bicicleta del MISMA, en qué punto estamos sobre esta materia y la estrategia del Ministerio. Gracias. Buenos días a todas y todos y gracias por la invitación a este evento. Voy a recalcar que, como ya habéis dicho de todas las personas que habéis intervenido anteriormente, la bicicleta es una herramienta fundamental para avanzar en un modelo de transporte y de movilidad mucho menos contaminante, más sostenible. Además, la bicicleta y los desplazamientos teatonales no son solo actividades, movilidad sostenible sino también activa. Entonces, bueno, esto en el Ministerio es muy claramente conscientes y de ahí que el Ministerio de adoptar esta estrategia nacional por la bicicleta, trabajos con la BGT hace varios años y se decidió que fuera finalmente el MISMA el que diera el impulso a finalizar esa estrategia y coordinara los trabajos de ejecución de las acciones. Hablo de, creo, recalcar lo de la coordinación porque, bueno, es una estrategia estatal, no es del Ministerio el MISMA, lo que hacemos es asumir ese liderazgo y esa coordinación, pero no significa que, por supuesto, que sea muy responsable de la ejecución de todas las acciones, sino que, también, claro, depende de qué tipo de acciones de las cabos sea, pues, serán otros ministerios, otros niveles de la administración y también el sector civil, empresarial o educativo. Entonces, bueno, como ya ha comentado Laura, en el anteproyecto de la ley de movilidad se hace mención a esta, se quitará un plano estrategia para donde está la tabla, pues, si los futuros se le quieren indicar el nombre, lo importante creemos que es garantizar que haya un plan de acción para el fomento de la bicicleta y a partir de ahí, bueno, pues, empezar a ejecutar estas acciones. El objetivo, pues, el principal, el fomentar los desplazamientos en bicicleta en la movilidad cotidiana y en bicicleta en detrimento de otros medios más contaminantes. O sea, no estamos plenamente conscientes de que si sube el número de usuarios de la bicicleta pero a cambio perdemos en desplazamientos que antes se hacían andando, pues, no estamos avanzando nada. Entonces, bueno, el objetivo, lógicamente, es reducir a los que ganamos desplazamientos en bici y reducir a aquellos que se hacían en medios más contaminantes y mucho menos saludables. Entonces, esto, bueno, no solo ya hablamos de los desplazamientos en términos urbano, también interurbano para esos itinerarios, esos trayectos diarios son muy recurrentes que pueden ser entre municipios cercanos o entre municipios y un centro de atracción que esté a una distancia particular en bicicleta donde pueden ser polígonos empresariales, polígonos industriales, centros de educación, etcétera. Y también tenemos que prestarle mucha atención a la ciclo logística porque, bueno, todos somos conscientes de lo que supone la nueva manera de consumir que ha llegado a la sociedad y es a la manera que en la pared pues ha generado muchas ventajas pero también, lógicamente, tiene otros inconvenientes entre ellos ese tráfico que genera de repartidores que muchos de esos repartos podrían hacerse en bicicleta y también desde el Ministerio dentro de nuestras competencias queremos avanzar en ese aspecto para potenciar lo máximo posible a que todos los repartos que van a hacerse en bicicleta se lleven a cabo de esa manera en nuestros clientes. Entonces, ahora paso ya a citar las acciones que estamos llevando a cabo y lo haya conseguido. La estrategia se aprobó en junio o el 8 de junio del año pasado en 2021 la aprobó el Consejo de Ministros que es una estrategia del gobierno no de un solo ministerio está todo el gobierno implicado en ello. Los principales objetivos ya los he comentado en su uso diario teniendo en cuenta sus beneficios para el medioambiente como para la salud directa de hacer por prácticas movilidad activa y luego también fomentar la parte digamos que tiene una repercusión económica y social como puede ser el cicloturismo pero bueno todos somos conscientes de que en España necesitamos avanzar hacia otro modelo también turístico y nos concentramos en las zonas de costa y creemos que España tiene un potencial enorme como destino cicloturista y estamos trabajando para cubrir y aumentar ese potencial y que se haga realidad y luego garantizar el uso deportivo y lúdico de la bicicleta garantizarlo en condiciones de mayor seguridad posible y por último uno de los objetivos principales es digamos un medio para alcanzar esos objetivos pero es tan importante que bueno se incluyen esos objetivos que es esa coordinación y gobernanza para tener en cuenta todos los que desde el MIGMA consigamos unir a todos los los actores agentes implicados como he dicho entre todos los ministerios de la administración y también asociaciones asociaciones implicadas en el logros que hemos conseguido hasta ahora disculpa disculpa Antonio por favor Manuel si puedes apagar el micro nada no te preocupes seguimos Antonio entre lo conseguido hasta ahora casi lo que más contentos estamos en el ministerio es ese los proyectos que llegaron a las subvenciones aprobadas a través del plan de recuperación eran mil millones y alrededor del 40% fueron solicitados por ayuntamientos para proyectos de fomento de la movilidad activa y sostenible pedazonal y ciclista esto gran parte del mérito por supuesto lo tienen los ayuntamientos que son los que dentro de otros proyectos pueden elegir han apostado claramente por la movilidad activa y bueno también desde el ministerio hay que decir que bueno estamos orgullosas de cómo no ha sido capaces de gestionar todos estos fondos que era algo a lo que es una gran novedad esa cantidad de dinero que llevo con un plazo con los plazos de persecución tan breves y bueno creemos también que se han dado unas indicaciones correctas que han ayudado a fomentar este tipo de proyectos queríamos estar muy seguras que de verdad los proyectos ciclistas que se fomentaran tuvieran queremos pensar que tendrán un impacto real de aumento de personas usuarias que no sirvan solo para hacer la foto el día de inauguración y luego no se traduzcan realmente en un mayor uso de la bicicleta con estos fondos se van a construir alrededor de 400 kilómetros de nuevos carriles bici y también una cifra similar de mejora y remodelación de los ya existentes ¿qué otras cosas estamos trabajando en el equipo de la afición de la bicicleta? subvenciones a municipios más pequeños como sabéis hasta el fondo de recuperación solo podían optar municipios con el más de 5.000 o de 20.000 que tuvieran transporte público y también queremos comentar la bicicleta en municipios más pequeños estamos trabajando en una subvención de un importe no tan ambicioso pero bueno para ser la primera edición van a ser casi 5 millones y los plazos bueno seguimos tramitando sabemos que damos mucho tiempo diciendo que estamos trabajando en estas subvenciones y todavía no hemos sido capaces de lanzarlas de publicarlas pero bueno tenemos que pedir paciencia porque todo en la administración estos pasos de tramitación necesarios al ser la primera edición se están demorando bastante es cierto pero bueno confiamos en que una vez que las próximas semanas saquemos adelante esta primera convocatoria las siguientes ya vengan vengan enredadas luego acciones directas cuyos resultados confiamos en que se vean dentro de poco estamos trabajando en una guía de recomendaciones de diseño de infraestructura ciclista va a ser una guía no una norma ni nada de obligado cumplimiento no tenemos competencias para ello según el ámbito en que se desarrollen las infraestructuras ciclistas no va a ser en la medida de los casos no va a ser competencia del estado pero si creemos que tenemos una capacidad de impulsar o guiar un poco hacia el modelo que creemos más adecuado para fomentar el uso de la bici luego cada ayuntamiento será competente para decidir que ejecuta en su municipio pero si creemos que puede ser muy útil el dar una guía a ejercer esa labor de faro por parte del ministerio y confiamos en que eso se traduzca en unas infraestructuras ciclistas de mayor calidad y que el resultado sea como venimos repitiendo cada vez más personas en bici y cada vez menos proyectos en medios contaminantes en cuanto al cicloturismo que ya me he referido antes si creemos que sería muy útil el disponer de un visualizador web atractivo y que sobre todo que reúna toda la oferta o si no todas las principales ofertas existentes por parte de diferentes administraciones porque lo que estamos detectando es que efectivamente existe mucha oferta pero por parte de distintos actores y de agentes de la administración y esa información no siempre resulta sencilla para las personas usuarias encontrarlas porque bueno está digamos un poco atomizada teníamos que meter en diferentes páginas para encontrar las rutas cuando al fin y al cabo a las personas interesadas es lo que menos les importa a qué administración corresponde eso entonces estamos trabajando en colaboración con el Centro Nacional de Información Geográfica en un visualizador web que aporte esa información unificada y realmente sea útil para que cada vez más personas se animen a practicar el cicloturismo en sus vacaciones sus fines de semana sus fuentes como actividad lúdica y turística y que también además puede aportar mucha riqueza en las zonas menos pobladas de esta año en cuanto a la gobernanza estamos también trabajando tramitando un grupo interministerial de forma que una orden que implica todos los ministerios en el fomento de la bici cada uno dentro del ámbito de sus competencias dentro de esta gobernanza también con las comunidades autónomas estaremos en contacto de grupos de trabajo ya creados de diferentes de coordinación de estas diferentes administraciones con ayuntamientos estamos en permanente contacto con la FEM luego también tenemos bueno consideramos fundamental la opinión de las asociaciones de usuarios tanto de con bici de la red de la bicicleta de AMBE de la federación española de todas las asociaciones que forman parte de la mesa española por la bicicleta ya que bueno toda la información y el conocimiento que nos aportan es muy valioso y bueno también hacer mención y acabo que no sé si me estoy extendiendo demasiado estamos trabajando en varios convenios uno es con la con la red de las por la bicicleta para para asumir parte del coste del barómetro y mejorar el alcance del barómetro español el barómetro de la bicicleta en España para bueno es fundamental que tengamos datos y saber la evolución en qué sentido está avanzando el uso de bicicleta en España y si de verdad las actuaciones que estamos haciendo están dando los resultados esperados eso bueno es un trabajo que acaba la red con la bicicleta y a raíz de este convenio bueno pues el ministerio asumirá los resultados y asumirá también parte del coste de este estudio y el otro convenio que tenemos también a punto de lanzar es con la fundación Cristina Enea para potenciar el alcance de la cicloteca ese fondo de comunicación ciclista que queremos que puede ser muy útil tanto a personas interesadas y también a técnicos de los distintos niveles de administración para disponer de toda la la documentación y con los que quieran consultar con las acciones con la bicicleta y por último bueno el incluir que sabemos que desde fuera parece que no se está avanzando a lo mejor al ritmo que es que a lo mejor desde ciertos sectores se quiere esperar ¿dónde están las acciones? ¿qué pasa con la estrategia que lleva más de un año probada y dónde están los resultados? bueno pues eso quiero trasladar que algunas cositas ya van saliendo en otras seguimos trabajando y confiamos en empezar a ver los resultados muy pronto y sí trasladaros que percibimos que dentro del ministerio ese cambio cultural va llegando ojalá fuera más rápido sí ojalá pero bueno creemos que hay que ser pacientes que estos cambios culturales no se producen de la noche de la mañana pero es innegable que en todos los en todos los departamentos dentro del ministerio cada vez más consciencia de la necesidad de fomentar la bicicleta y por ejemplo por parte de la dirección general de carreteras el cambio ha sido la diferencia que se nota es muy grande han tenido muchísimos más proyectos de construcción en ocasión de carriles bici que la redacción de normativas está teniendo mucho más en cuenta las necesidades de la bicicleta para fomentar su uso como para que se desarrollen condiciones de seguridad de todos los usuarios que ya montan en bicicleta entonces bueno aprovecho para pedir eso ese voto de confianza porque de verdad estamos trabajando y avanzando dentro del ministerio para ese objetivo que insisto es que cada vez más personas adopten la bicicleta como un medio de transporte más para una opción perfectamente factible para sus desplazamientos habituales y nada con esto termino no sé si habrá luego preguntas pero bueno empecé a hablar para que les pase a la siguiente ponente gracias Antonio por contarnos las actuaciones en esta materia del misma y ponernos al día con las ayudas aunque tarden más de lo previsto en llegar también por el esfuerzo y por asistir porque para nosotros es muy importante para seguir avanzando continuamos este diálogo con Ruth Lama Ruth cuéntanos qué mejoras proponéis desde la red de ciudades por la bicicleta hola buenos días buenos días a todos y a todas y sobre todo os quería agradecer pues nada la invitación a participar en estos debates y por tenernos en cuenta como organización como sabéis la red de ciudades no deja de ser una asociación pero formada por administraciones públicas que tienen un compromiso con la bicicleta y que impulsan políticas ciclistas en sus territorios yo no voy a desvelar ningún secreto hay compañeras y compañeros por aquí que podrían decir lo mismo que yo os voy a explicar tanto desde Convici o AMBE podrían suscribir lo que yo voy a explicar pero bueno por poner como un resumen de lo que luego os explicaré creo que a nivel sobre todo de administración local el compromiso se ha ido adquiriendo en los últimos años en los últimos 10 años más ciudades se han ido subiendo al carro de la bici o implementando políticas ciclistas en sus territorios sin embargo lo que necesitamos ahora es subir como un escalón en la calidad de esas políticas ya no estamos proponiendo una infraestructura no estamos hablando de un modo de movilidad minoritario cada vez vemos cuotas modales más altas en las ciudades entonces eso se tiene que trasladar también a nivel de presupuesto como decía en la intervención un poco alineada con la intervención de Laura anteriormente que decía como estrategias tenían que formar parte de leyes pues planes locales y estrategias locales tienen que trasladarse también a los presupuestos locales de forma más consistente para poder implementar todas esas acciones que se prevén en los planes estratégicos de la bicicleta en los planes de movilidad urbana sostenible en todos esos instrumentos de planificación que tenemos las administraciones públicas a diferentes niveles pues transforman en acciones reales y de todas esas acciones de las que se prevén en esos planes en líneas generales o si las tenemos que agrupar pues desde la red de ciudades seguimos creyendo que necesitamos infraestructura en las ciudades y por poner ese salto de calidad creo que tenemos que entrar en el detalle y ya no tenemos que proponer infraestructuras con unas dimensiones muy pequeñas o muy acotadas tenemos que tenemos que pensar que las personas usuarias de la bicicleta pueden ir desde los 8 años hasta los 80 y por lo tanto necesitamos pues carriles de bici más anchos más cómodos más seguros en definitiva y eso también pues lo trasladaría al aparcamiento de bicicletas porque también es una infraestructura en definitiva entonces dotar las ciudades de aparcamiento tanto en los equipamientos públicos como en las zonas residenciales y también cerca del transporte público para maximizar esa intermodalidad que también se han obrado antes y para potenciarla porque el transporte público no deja de ser un sistema que permite un acceso a la movilidad de forma muy equitativa y socialmente justa y la bicicleta puede ser una gran aliada del transporte público entonces mejorar las relaciones entre ambos modos puede generar una movilidad mucho más sostenible ya no a escala local sino a escala regional o con distancias mayores y en lo que se refiere a infraestructura yo creo que también a nivel local se empieza a dejar de pensar solo en la movilidad local y ya se empieza a pensar en la movilidad interurbana los municipios empiezan a mirar a los municipios vecinos y cómo se conectan con bici esos municipios que esto durante muchos años no se ha abordado y ahora empieza a estar en los ojos de las administraciones y bueno se requiere de ese presupuesto que decía antes para generar esa infraestructura que a día no es lo más habitual en la mayoría de los municipios de todo el país otro eje que yo destacaría sería el de la formación y la educación tenemos una ley nacional que ya dice que nuestros hijos y nuestras hijas en primaria deberán aprender a ir en bici en la escuela y tenemos el reto de implementar eso que es un melón muy grande no digo que sea fácil pero digamos que ya tenemos una ley que nos obliga o que define que ha de ser realidad se hace realidad entonces nos proponemos como unos años los próximos años los próximos cursos lectivos pues como dinamizar como implementar eso sobre todo teniendo en cuenta pues una metodología por la que apostamos que es una bici más que la DGT también apuesta por esa metodología ¿no? y en la que intentamos crear las máximas alianzas dentro de las teclas que deben tocar las administraciones públicas también tenemos que hablar de regulación tenemos que adaptar nuestra regulación a nivel local y a nivel estatal para promover el uso de la bicicleta y para generar seguridad en las personas que la utilizan que no sea una barrera la regulación y tenemos que hacer mucha promoción muchas campañas de promoción tenemos que conseguir como decía antes Toño que toda esa gente que se mueve en moto y en coche actualmente pues que vean que la bicicleta es una opción es una opción rápida segura cómoda y tiene que ver traspaso modal y para hacer eso en las ciudades al menos tenemos tienen que haber políticas de regulación sobre el estacionamiento o sobre sobre el acceso a las ciudades en esos modos para que haya ese traspaso modal solo haciendo acciones de promoción de la bici no vamos a conseguir ese traspaso modal por lo tanto tenemos que ir acompañadas de esas políticas me gusta que Toño haya nombrado la ciclo logística porque yo también quería quería atacar ese eje siempre bueno habitualmente cuando participo en foros de movilidad siempre hablamos de movilidad de las personas y nos olvidamos de la movilidad de las mercancías que son una cuota importante en nuestras ciudades que generan mucha contaminación y también congestión y cada vez con la aparición desgraciadamente con la aparición del comercio electrónico pues han tomado aún más importancia en nuestras ciudades y tenemos que atacar esa movilidad también que se genera y tenemos que generar soluciones propuestas para que la bici acompañe esa distribución o esa transición hacia una distribución urbana de mercancías más sostenible hay algunos municipios que ya están iniciando algunas propuestas y creemos que es muy interesante y no me quiero extender mucho más porque seguro que las compañeras y los compañeros tienen cosas muy interesantes para explicar son esas las teclas que tenemos que tocar y yo me quedaría con la idea o quisiera que os quedéis con la idea de que tenemos que subir el nivel en las políticas públicas ya hace unos años que hemos empezado y ahora tenemos que plantear cómo llegar a más gente y cómo generar mejores infraestructuras y mejores servicios para la bici gracias gracias Ruth por trasladarnos las necesidades para dar ese salto a la movilidad activa y todo ello también acompañado de los beneficios para el sector de las oportunidades que tenemos del uso de la bicicleta de todo ello nos va a hablar Jesús Freire Jesús por favor también enfócalo sobre cómo adaptarlo a la ley con propuestas concretas para incorporarlo bueno buenos días muchísimas gracias Lucía por la introducción y gracias a todos los participantes que veo que hay mucha gente muy interesada en este tema que nos ocupa que nos ocupa hoy y gracias por la invitación a participar bueno como ya ha dicho Lucía soy Jesús Freire el secretario general de AMBE es la asociación de marcas y bicicletas de España es una asociación sin ánimo de lucro de la que forman parte más de 70 empresas del sector de la bicicleta en nuestro país que están convencidas del papel que la bicicleta puede jugar no solo como medio de ocio deporte y turismo pero sobre todo también como transporte somos un país en el marco de Europa líder en términos de industria sobre todo enfocada al sector deportivo el sector es muy consciente la industria es muy consciente del enorme potencial que tiene el desarrollo del uso de la bicicleta y de potenciar la bicicleta como medio de transporte en la introducción Cristia mencionaba como el sector del transporte es el que más energía consume y además el que más emite bueno la bicicleta es el vehículo que menos energía consume y que menos emite yo creo que en este sentido queda claro uno de los beneficios obvios del fomento del uso de la bicicleta el hecho de que puede contribuir a la reducción del consumo y de las emisiones de CO2 además junto a caminar con una característica muy clara en los desplazamientos es el hecho de que además es sostenible también es saludable por la actividad física a la que contribuye es en este aspecto en el que nos gusta resaltar el hecho de que tengamos dentro incluso del sector transporte espacio a la movilidad activa porque durante muchos años no ha sido tan obvio el papel que juega pues dos de las formas de moverse caminar e ir en bicicleta que de alguna manera representa el grueso de los desplazamientos diarios sobre todo los más cortos el que hacemos en el día a día en el que además hacen gran parte de la población pues básicamente forman parte de sus de sus desplazamientos diarios menos del 50% de la población tiene acceso por ejemplo a un carnet de conducir y en este sentido junto al transporte público juega un papel un papel fundamental además de nuevo recordar que la gente accede al transporte público a pie y en bicicletas a ir resaltando lo que Ruth comentaba de la alianza que se debe producir entre la movilidad activa y la contribución al transporte público y bueno como yo vengo aquí en representación un poco de por así decirlo de las empresas aunque somos una asociación sin ánimo sin ánimo de lucro me gustaría hablar también de la contribución de la bicicleta no solo en términos de ahorro de CO2 de emisiones y también por supuesto en materia de salud pero también enfocarlo al impacto que tiene sobre la sociedad y sobre nuestra economía el sector de la bicicleta en España factura aproximadamente unos 3.000 millones de euros al año eso es prácticamente un 50% más que hace 5 años en España hay más de 3.000 tiendas talleres y puntos de alquiler dedicados a la bicicleta ese número además crece año tras año al contrario que otros sectores no hay grandes superficies que de alguna manera van sustituyendo a las pequeñas tiendas se sigue produciendo un crecimiento sostenido del número de pequeños comercios que dan empleo de media de 5 a 7 a 7 personas son pequeñas muy pequeñas y medianas empresas es un sector que además emplea sustenta a más de 23.000 familias en nuestro país y al contrario de una idea muy extendida que hay de que bueno pues todo viene de Asia hay que entender es un mundo interconectado y cada cosa cada elemento que usamos en nuestro día a día tiene componentes que vienen de diferentes puntos del mundo pero por ejemplo para resaltar un dato 8 de cada 10 bicicletas eléctricas que son ahora las que más como sabéis las que tienen un crecimiento más más grande año tras año se producen en Europa en España se vendieron 1,5 millones de bicicletas en los dos últimos años en 2020 y 2021 según nuestro informe anual y espero que cuando Ruth cuando la red de CES por la Bicicleta en colaboración con el Ministerio publique los datos del barómetro podamos ver que ese impacto que si hay cada vez más bicis en las ciudades y en las carreteras de España es porque más y más gente se mueve en bicicleta a diario y bueno yo la verdad que después de todo lo que ha dicho Antonio Pérez Peña del Ministerio o Ruth o también en la introducción Laura me queda poco que añadir en cuanto a algunos aspectos de lo que la bicicleta puede contribuir en el sector del transporte y me gustaría unirme a ese pragmatismo en el que decía Ruth que tenemos que ser más ambiciosos yo creo que tenemos que tener un objetivo muy claro y es tener la bicicleta constantemente presente en el BOE el boletín oficial del Estado es lo que realmente cambia cosas en este país a mí me comentaba un diputado hace pocos días me decía sí, sí hay que cambiar la cultura de este país muy bien pero el BOE también cambia la cultura de este país necesitamos sin duda pasar de las palabras que han mejorado muchísimo los discursos son mucho más positivos en torno a la bicicleta la movilidad activa el transporte público pero necesitamos verlo plasmado en el BOE y es en ese sentido en el que la ley de movilidad sostenible o el decreto energético que todavía está en proceso de mejora creemos que la bicicleta y la movilidad activa pueden jugar un papel fundamental por poner un ejemplo este decreto energético menciona 200 veces la palabra transporte pero cero veces la palabra bicicleta no he buscado caminar pero me temo que por supuesto tampoco la movilidad activa nosotros hemos propuesto una serie de baterías de medidas que van muy en la línea de también estas medidas que podrían mejorar la ley de movilidad sostenible insistimos que la ley de movilidad sostenible no tiene que ser una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público esa era la propuesta original tiene que ser también de financiación de transporte sostenible por destacar algunas de las medidas que hemos propuesto España es el único país de nuestro entorno en Europa que no ofrece ayudas a la compra de bicicletas y bicicletas eléctricas a nivel estatal o de reparación de bicicletas además tenemos datos de que aquellos países que están implementando estas ayudas como Portugal Francia Italia está teniendo un impacto enormemente positivo en el aumento del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano solicitamos inclusión de presupuestos en los presupuestos generales del Estado ambiciosos para la estrategia estatal por la bicicleta para que la oficina que dirige Toño tenga los recursos necesarios y por supuesto para infraestructura esta infraestructura a la que hace referencia a RUD en las ciudades ambición de que los carriles bicis no sean el primer carril bici pequeñito para ver si la gente lo usa ya sabemos que la gente usa los carriles bici en Sevilla hace una semana se hicieron los carriles bici hace 15 años y se están duplicando mires a donde mires hay aparcamientos de bicicletas llenos de bicis la cultura la cultura de este país en muchas ciudades ya ha cambiado y realmente tenemos que mirar la bicicleta como ambición hace muchos años se hacía una broma en Sevilla es que este carril bici tiene el tamaño de un carril coche y más debería 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 tener tenemos que realmente dedicar espacio repartir el espacio público que sé que es limitado y que provoca muchas tensiones sociales pero somos conscientes de que los ayuntamientos al estar en contacto más directo con la con el ciudadano son los primeros que se dieron cuenta por eso cuando el ministerio ofrece proyectos por valor de un presupuesto de mil millones de euros los ayuntamientos deciden que el 40% vaya destinado a políticas de movilidad activa peatonal y ciclista porque no hay zona peatonal en España que no haya sido un éxito y no hay red de carriles bicis en España que no hayan sido un éxito eso es obvio los ayuntamientos lo saben tiene un valor político y la sociedad además responde enormemente también por supuesto creemos que esta ley de movilidad sostenible en el decreto energético se debe incidir en los incentivos fiscales por ir en bicicleta al trabajo una práctica muy extendida en Europa con enormes resultados porque la movilidad al trabajo es clave lo comentaba antes bueno antes del seminario y hablaremos de transporte público después 70% de los desplazamientos en España al trabajo se hacen en coche yo creo que por no solo por ahorro por salud por la calidad de vida de estas personas estar no sé más de una hora una hora al día en un coche bueno me siento afortunado personalmente de no tener que hacerlo pero creo que todo el mundo tiene que tener derecho a no tener que usar el coche de manera prácticamente obligatoria y también la reducción del IVA una decisión en diciembre del año 2021 de la Comisión Europea incluyó a la bicicleta la bicicleta eléctrica la reparación de bicicletas y el alquiler de bicicletas en un listado de bienes y servicios a lo que los estados miembros de la Unión Europea pueden reducir el IVA es decir en España el gobierno puede pero además debe reducir el IVA de la bicicleta y bueno está sobre la mesa para de alguna manera también incidir en la lucha contra contra la inflación o bonificación por ejemplo también al uso de la bicicleta pública la bicicleta compartida para ir cerrando y creo que podemos tener mejor un debate y que cada uno plantee también los puntos nosotros sabemos porque sabemos que estas medidas tienen éxito y tienen calado que la apuesta por la bicicleta tiene un efecto clave en la reducción de la inflación en la reducción de la dependencia energética que tiene nuestro nuestro país y también que el ayuda a las familias para mejorar la calidad de vida y también para reducir sus costes y de alguna manera tiene un impacto directo en los hogares de los españoles dejadme que cierre mi intervención diciendo tres palabras BOE BOE y BOE lo que tenemos que ambicionar es que nos salga cada vez que hay una alerta de la palabra bicicleta en el BOE que no ocurra una vez al mes que sea semanalmente que forme parte de las decisiones que afectan al Ministerio de Hacienda al Ministerio de Transporte de Transición Energética de Educación ahí es cuando veremos que el cambio cultural que los españoles ya están haciendo también ha llegado a nuestras administraciones bueno ojalá podamos tener un debate estupendo si no me he pasado mucho de tiempo y podamos hablar mucho más de movilidad activa muchas gracias gracias Jesús a ti por todas estas propuestas tan concretas volveremos a Antonio y también al resto de los compañeros para contestar este tema de las infraestructuras a ver si él misma tiene previsto integrarlas dentro de la ley de movilidad sostenible y con otras cuestiones pero antes vamos a cerrar esta primera ronda con Sonia Hitchi que es presidenta de Andando para que nos cuente qué medidas podrían integrarse en la ley de movilidad sostenible y la importancia también de caminar gracias hola bueno voy a explicar un poco quién es Andando primero porque no sé si nos conocen mucho los que están escuchándonos somos de alguna manera los homólogos a Conbici somos la agrupación de las organizaciones civiles de toda España y de Portugal que luchan por los derechos y por los intereses del peatón vale como ya hemos dicho en muchas ocasiones y creo que ya todo el mundo que está aquí lo sabe la movilidad sostenible tiene los pilares de la movilidad peatonal la ciclista que es lo que llamamos movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público el problema que estamos viendo es que cuando se aborda todo el tema de la movilidad sostenible se están englobando un conjunto de medidas que no están pensadas para el peatón y que además cuando se intenta tratar de solucionar el problema del tráfico que es el que realmente está perjudicando a las ciudades se buscan soluciones que acaban agravando la situación del peatón nosotros ahora lo que estamos diciendo es la ley de movilidad sostenible habla de poner el centro al peatón de humanizar las ciudades pero luego a la hora de hablar de medidas de financiación de inversión se obvia bastante al peatón y no hay realmente una mirada puesta en fomentar y en activar la movilidad peatonal las bondades de la movilidad activa y de la movilidad peatonal mejor dicho las sabemos todos no voy a entrar en ello somos la puramente 100% descarbonizada y podemos quitarnos muchos desplazamientos en otros vehículos contaminantes gracias a la movilidad a pie para ello hay que tomar medidas que se basan básicamente en regular el tráfico en cambiar la gestión del tráfico en las ciudades restringirlo para que el transporte público y el tráfico necesario puedan circular por la ciudad de una manera mucho más tranquila y que toda esta movilidad privada que puede ser sustituida por los modos sostenibles que al final es el 80 o el 90% en las ciudades pueda llevarse a cabo con la fórmula de movilidad activa y transporte público entonces como decía Donucci Francisco Donucci cuando se intenta resolver los problemas del tráfico sin pensar el peatón no conseguimos resolver los problemas de las ciudades sin embargo cuando intentamos dar respuesta a las necesidades del peatón acabamos resolviendo inevitablemente los problemas del tráfico ¿vale? y de las ciudades ahora lo que yo quiero lanzar son tres mensajes importantes tres conclusiones a las que hemos llegado y que si queréis podéis abrir el debate pero yo creo que da lugar incluso a tres debates aparte independientes por un lado hay que explicar bien claro a la sociedad que esto nos está diciendo mucho que el patinete eléctrico y los vehículos de movilidad personal no son movilidad activa la bici lo es el peatón lo es pero los patinetes no son movilidad activa y además quitan quitan peatones y quitan usuarios del transporte público con lo cual son contraproducentes en alguna manera ¿no? es verdad que pueden sustituir coches y pueden resolver problemas de personas que no son capaces de ir en bici que tienen que hacer recorridos largos pero hay que tener la mirada puesta en que si hay que hacer un incentivo a nivel estatal de fomentar la movilidad sostenible tenemos que focalizarnos en la fórmula que ya sabemos no podemos buscar complementos que realmente dan soluciones parciales a problemas y ocasionan otros la segunda cosa que tenemos que poner clara es que el coche eléctrico el vehículo eléctrico ni la moto ni el coche no son la solución y lo sabemos perfectamente por el tema de la crisis energética la crisis de materiales que tenemos en el planeta a nivel particular no va a haber suficientes coches para la gente no podemos vender esa propuesta de reciclar el sector del automóvil para cambiar nuestro coche por uno eléctrico porque no va a ser posible y la última cosa que quería decir de los tres puntos importantes que luego diré alguna cosa más es que los aparcamientos disuasorios no disuaden ¿vale? cuando queremos quitar espacio al coche porque estamos con un 70 o 80% del espacio público dedicado al vehículo de motor y queremos hacer un reparto justo del espacio que es lo que realmente favorecería la movilidad sostenible lo que no podemos hacer es decir ahora vamos a dar más infraestructura o desplazar la infraestructura del vehículo a otro sitio donde se generarán problemas de atascos en las entradas y salidas o donde impactará en los barrios periféricos donde se quiera poner el aparcamiento disuasorio y cuando hablo de aparcamiento disuasorio me puedo referir también a parking subterráneos y toda esta llamada que se crea cuando tú haces una infraestructura para un vehículo no sé si conocéis el concepto de demanda inducida cuando tú haces un carril bici aparecen las bicicletas de la nada cuando tú haces una acera ancha llegan peatones y cuando haces carretera se llena de atasco se llena de vehículos entonces por favor tener en cuenta que el desembolso que supone estas tres cosas el incentivar el vehículo eléctrico y todo el gasto de infraestructura en aparcamientos se podría realmente ahorrar si se enfocara un poco más a cambiar estos tipos de usos de las ciudades y ahora me voy a centrar un poco en qué medidas necesita el peatón y cómo se puede hacer para que la ciudad cambie un poco como he dicho antes hay que gestionar el tráfico limitarlo para que sea necesario pero también hay que hacer una transformación profunda de las ciudades tenemos que hacer un rediseño urbano adecuado donde los itinerarios de los peatones donde los caminos habituales desplazamientos cortos que en ciudad creo que son el 50% de menos de 3 kilómetros que supondrían 35-40 minutos a pie todos esos itinerarios deben ser seguros cómodos y directos con todo el inmobiliario con las sombras con los bancos para la gente que necesita descansar y este gasto en infraestructura peatonal que jamás lo ha habido pues parece que no lo vemos en la ley de movilidad sostenible no vemos ningún tipo de proyecto enfocado a esto también tenemos que hablar del fomento del comercio y proximidad cuando tú das una diversidad de usos en los barrios y pones zonas verdes para el juego y pones los pequeños comercios cerca del vecindario la gente necesita mucho menos desplazarse y toda esta adecuación del espacio es lo que lo que favorece de muchas maneras el limitar el tráfico y el descarbonizar las ciudades que es el punto crítico en nuestro planeta ¿no? ¿qué podemos hacer? pues nosotros tenemos poca poca fuerza porque no nos respalda ningún sector económico importante no tenemos ningún lobby ningún grupo económico sabemos perfectamente y vosotros también que la movilidad sostenible es un negocio para muchos sectores de las renovables las energéticas las el automóvil sobre todo y que tenemos que tener claro que en la balanza se puede tratar de querer electrificar el transporte público que es muy legítimo y es muy legítimo crear puestos de trabajo y crear empresas nuevas de tecnología de conectividad y de tal pero lo que también se tiene que tener en cuenta es que los derechos del peatón a día de hoy no se están cumpliendo la carta europea está ahí para demostrarlo y lo que estamos viendo es que la accesibilidad universal que ya está en el BOE que ya es una ley y tampoco se están cuidando por aplicarla ¿no? entonces es un trabajo importante se tiene que hacer poco a poco es global o sea es un tema de repensar las ciudades y de cambiar de forma drástica la ciudad pero muchas veces pequeñas actuaciones de restringir tráfico de poner pintura o señales de atonalizar de una manera sencilla no requieren tampoco un gasto económico tan grande como el que se está como se le está dando a los sectores de las energéticas y el automóvil y podrían crear un modelo productivo de la ciudad mucho más importante para que el producto interior bruto de las ciudades aumente ¿no? Pongo como ejemplo a Pontevedra porque ha sido uno de los pioneros que han querido seguir las las instrucciones de cómo cambiar el modelo de ciudad llevan por ejemplo más de 10 años sin atropellos mortales en la ciudad han peatonalizado una gran parte sin ocasionar problemas la gente ha aumentado su calidad de vida el PIB también la gente va andando y al cole a pie no tienen ningún problema y claro es un modelo que tenemos aquí en España que podemos seguir podemos adecuar a nuestra realidad de cada pueblo o cada ciudad y tenemos que trabajar mucho en esto entonces hacer una pirámide de invertida de la movilidad donde el peatón está el primero y luego donde no se piensa en él para mí es como un poco totalmente un despropósito de alguna manera es un poco sentirnos ninguneados y estamos hablando no de una minoría de un colectivo minoritario estamos hablando del conjunto de la sociedad de los que vivimos y de los que nos visitan incluso y de cómo tenemos que mejorar nuestra salud y nuestro entorno entonces aquí pongo un poco sobre la mesa esta reflexión para que si en algún momento la ley de movilidad se tiene que reenfocar pues a lo mejor el reparto de todos estos fondos que llegan se deberían repensar un poco porque la crisis en la que nos vemos a día de hoy no va a permitir que todas estas inversiones que se plantean de renovar modernizar y cambiar la movilidad como si fuera una innovación al final todo esto muchas veces lo que hace es perpetuar el modelo del vehículo y del reparto injusto del transporte de la ciudad perdón del espacio público y lo último que quería decir es que si hay que hacer una primera cosa un primer paso hay que pacificar al 100% las ciudades 30 máximo en toda zona urbana por favor ciudades y pueblos y empezar por los entornos escolares porque son la infancia es el colectivo más vulnerable a día de hoy tenemos carreteras a 50 y a 40 kilómetros por hora al lado de colegios y esto no nos lo podemos permitir a día de hoy en una Europa supuestamente moderna y avanzada cambiar una señal y bajar la velocidad para mí es algo crítico y muy importante así que ahí lo dejo muchas gracias gracias precisamente un espectador nos está destacando el esfuerzo en Ceuta y en Melilla en movilidad sobre todo de estos entornos escolares que me decía que estaban poniendo especial énfasis en mantenerlo gracias por todas estas aportaciones vamos un poco ajustados pero sí que vamos a dejar cinco minutos por favor para que hagáis una última intervención por alusiones Antonio Pérez creo que vamos a empezar por ti y luego el resto por favor si me podéis cerrar con diez segunditos un titular muy muy breve o algún comentario de vuestros compañeros pues seguimos a ver veo que Antonio no está por ahí pero a ver otro de vosotros o de vosotras Ruth Laura Sonia Jesús si me permite Lucía muy breve muchas gracias Sonia por la presentación el papel de los desplazamientos a pie es fundamental y en ese sentido también veo mucho paralelismo con la bicicleta del tiempo que ha llevado para que nos tomen en serio y veo como también el trabajo de tu asociación y el trabajo que hay que hacer en la defensa de los desplazamientos a pie el camino que queda por recorrer también para que como decía antes que se haya convertido en una broma esté en el BOE y no solo esté en el BOE sino que además se cumpla yo solo he partido una lanza por un vehículo eléctrico sin duda creo que cuando hablamos de bicicleta eléctrica estamos hablando de un vehículo eléctrico diferente porque es asistencia al pedaleo todavía requiere es saludable requiere actividad física y en este sentido también tiene unas características muy claras para desplazamientos más largos la gente que usa la bicicleta eléctrica los datos de los primeros estudios académicos también demuestran que lo usan más a menudo y que también sustituyen más desplazamientos en coche privado nos abre una oportunidad de atraer nuevos perfiles gente que realmente puede dejar el coche o el segundo coche en casa y como hay una he oído antes hablar del vehículo eléctrico y de nuevo creo que se engloba al vehículo eléctrico no se piensa en la bicicleta creo que ahí tenemos una oportunidad fundamental lo quería haber mencionado en mi intervención y se me ha olvidado porque hay de alguna manera todavía alguna restricción pero yo personalmente creo que va a jugar un papel fundamental en la movilidad activa porque hay movilidad activa porque requiere el pedaleo en el futuro gracias gracias Jesús Ruth bueno yo más que titular termino con un deseo y me gustaría poder ver en todas las ciudades españolas un 10% de cuota modal de la vicia en breve gracias cerramos contigo Sonia a no ser que se conecte Antonio Pérez vale pues una última cosa que podría decir es que nosotros también somos transporte transportamos mercancías y transportamos personas cuando llevamos un carrito por ejemplo y tenemos que también hablar de mejorar la fluidez de la movilidad peatonal y no olvidarnos nunca del resto de usos del espacio peatonal que son fundamentales para la seguridad y para y para mejorar la autonomía infantil y los problemas de obesidad que tenemos en esta sociedad sobre todo bueno y de autonomía de las personas mayores que todos los vamos a ser todos los vamos a sufrir los que tenemos hijos ya estamos pendientes de la infancia pero los que los que vamos a ser mayores vamos a tener una dependencia grandísima con el coche si no cambiamos las cosas y realmente en el momento que no podamos conducir estamos perdidos de hecho ya vivimos casos de gente que tiene un brazo roto y se queda en su casa sin poder moverse porque no hay transporte público aquí en las Islas Baleares establecemos muy mal y no hay transporte público para según qué zonas la bicicleta es imposible porque es un suicidio según dónde vas y el caminar pues no está adecuado el espacio para llegar al punto de conexión con el transporte público o con el alquiler de bicicletas o lo que sea entonces eso pues que somos transporte somos movilidad activa el corazón de la movilidad activa y que no nos deben olvidar y sobre todo nos tienen que dar el protagonismo y la importancia que nos merecemos gracias gracias nos pregunta Álvaro Blázquez que si los robos yo sumo también cuando las bicicletas no se cuidan bien o los ayuntamientos ¿creéis que son irrelevantes o por el contrario creéis que pueden desincentivar de alguna manera su uso? bueno es una de las principales razones de desincentivación de cuando a un usuario le preguntan a una persona o sea preguntan uno de los principales problemas de la bicicleta sale la peligrosidad en la ciudad y los robos y un porcentaje importante de la población dice que le han robado su bici en los últimos 5 años o sea que es un elemento a tener en cuenta Antonio veo que te has conectado voy contigo no te preocupes lo importante es que has vuelto vamos a cerrar esta primera mesa contigo Antonio por si nos quieres comentar el tema de las infraestructuras o algo de las compañeras bueno en cuanto a lo que preguntaba en las cuentas escritas Laura de cómo vamos a fomentar esa infraestructura como ya he dicho antes creemos que que la guía en la que estamos trabajando y confiamos en que esté lista antes de final de año sí que sea un empujero importante insisto en que no tenemos capacidad para obligar a cómo como tienen que ejecutar su infraestructura pero sí creemos que va a ayudar mucho a ir hacia hacia otro modelo que es el que creemos adecuado y en esto no hay un consenso todos somos pacientes de un debate que hay que no hay un consenso 100% de cuál es el tipo de infraestructura al que hay que avanzar pero bueno sí creemos que vamos en la línea desde la opinión mayoritaria la que la experiencia demuestra que es la que más la que más no es no es la que más acortó en cuanto a comentar la intermodalidad estamos trabajando en contacto con Adif con Renfe sabemos a nuestros clientes es uno de los de los frentes habituales de qué pasa con Renfe qué pasa con Adif pues estamos trabajando en que se mejoren los aparcamientos en estaciones las facilidades para llevar a la vez en el tren que esto implica ya no solo los desparques en el tren sino toda la gestión de obtención del billete formación al personal pues eso lo tenemos en cuenta y seguimos trabajando en el resultado que no podemos cometer de la noche a la mañana pero confiamos en que poco a poco sí que poco a poco ojalá sea mucho a mucho no tan poco a poco pero bueno lo que estamos lo que tenemos muy metido es que tenemos que seguir avanzando las cosas llegaran un poquito antes un poco después pero lo que no podemos es parar y que esos cambios vayan calando y bueno en cuanto a financiación aquí un poco con lo que decía Jesús que estoy de acuerdo que las intenciones se quedan colocadas en el BOE y efectivamente cuando el BOE publica los dos personales de los Estados entonces bueno en cuanto a que cada vez sean mayores los fondos que se despiden en el momento de la bicicleta y luego quería mencionar así un poco por encima algunas respuestas a las intervenciones anteriores en cuanto a lo que ha dicho Ruth de la Educación y la formación en los centros escolares es fundamental que sembremos la semilla hoy para el ciclo de mañana si a mí a veces me preocupa un poco que en ciertos foros se habla tanto de no enseñar en las escuelas de que se enfoque de manera que de verdad motivemos que las niñas y niños quieran montar en bici y asuman desde pequeños la bici como algo sencillo fácil y factible porque nosotros tenemos que saber circular con seguridad pero ya os digo no me refiero a Ruth ni a la metodología de una bici más pero sí tenemos que tener mucho cuidado en creo que se influye demasiado en no hay que enseñar seguridad vial entonces cuidado no traslademos la imagen de que la bici es muy peligrosa entonces es muy importante aprender a circular en el cláfrica con la circular por supuesto pero también trasladar a la vez la idea de que la bici ni es peligrosa ni es difícil si construimos las infraestructuras adecuadas y eso para el futuro me parece fundamental bueno lo de los incidir me ha parecido muy importante también a la fabricación nacional hemos convencido que es comentar la bici también es aportar riqueza a nuestro sector industrial no es como dice el propio de fuera es un sector que está creciendo en cuanto lo que ha comentado también Sonia que la infraestructura de calidad genera demanda efectivamente tenemos que dejar atrás esos discursos de para que desmontar el bici si no hay gente que lo usa eso es un poco como carros y pues esa pábula del alcalde que dice que construyó un puente para cruzar el río dice no si nadie quiere cruzar el río hasta que no construyas el puente no te vas a cruzar el río es lo que construyó esta estructura y tener paciencia a lo mejor construimos carreres bici construimos aparcamientos y al día siguiente no están llenos de bici pues subirte ese discurso de ver construimos no funciona también esto hay que también apuntar un poco seleccionar que por qué proyectos apostamos que sobre todo cuando sea novedoso en una zona en un municipio en un territorio intentar que los primeros sean de éxito para trasladar un mensaje a la ciudadanía pero sobre todo el tener paciencia y estar en un tiempo de que a medio si no a corto a medio y largo plazo funcionará y normalmente a corto y ya cerrando Antonio por favor porque vamos con 5 minutos de retraso para mantener bien el tiempo que hablábamos de eso que está todo tan relacionado con el modelo urbano ya no son infraestructuras sino cómo construimos nuestros pueblos y ciudades de la densidad donde construimos donde colocamos los servicios los objetivos de ocio el comercio y eso tiene que ir todo junto y perdón perdón vamos bien gracias a esta movilidad activa que estábamos comentando de la bicicleta y los desplazamientos andando es importante también sumarle el transporte público colectivo y sobre todo justo lo apuntaba ahora una persona que nos está siguiendo un poco la cooperación entre el transporte público colectivo y la bicicleta ponerse de acuerdo porque es muy importante que vayan un poco a la par de todo esto vamos a comentarlo con Mercedes Vidal de la junta directiva de la asociación para la promoción del transporte público con Carmen Duce que es coordinadora de la campaña Clean Cities en España de ecologistas en acción con Rafael García del sector ferroviario de comisiones obreras y Manuel Riera técnico de medio ambiente de la unión general de trabajadores vamos a empezar con Mercedes Vidal que lleváis años defendiendo el transporte público colectivo desde 1993 con el impulso de nuevos proyectos cuéntanos qué hacéis para promover su uso y también un poco lo que les he dicho a las personas que han participado en la anterior mesa siempre enfocándolo por favor a la nueva ley Hola Lucía bueno hola a todos y bueno reiterar el agradecimiento de la PTP por la participación en este webinar nosotros pues somos una organización veterana en la defensa del transporte público tenemos un ámbito más bien de implantación catalán pero hacemos también trabajamos y establecemos alianzas a lo largo de todo el estado y también con plataformas similares pues fuera de España y nuestro objeto principal de defensa pues es el transporte el transporte público el transporte colectivo tanto ferroviario como en autobús pues un poco como garante principal de este concepto que aparece en la ley de movilidad sostenible de la movilidad como derecho pues si la movilidad es un derecho el principal aspecto y creo que lo indicaba Sonia pues el principal aspecto que necesitamos para poder dar movilidad a todos es ese acceso al transporte público que debería ser un pilar más del estado del bienestar debería financiarse y planificarse pues como se hace con la educación o la sanidad en este país obviamente tiene aspectos mucho más mejorables pero si miramos en lo que es la realidad del transporte público y su reparto competencial entre las diferentes administraciones estamos muy lejos de llegar a ello y una de las razones fundamentales es la cuestión de la financiación repito que sanidad y educación obviamente tenemos muchos aspectos a mejorar pero en el transporte público y podremos profundizar en ello en el siguiente webinar pues no tenemos una financiación estable y permanente que asegure la viabilidad de la planificación pensad que las infraestructuras de transporte público son muy costosas es una inversión en esa parte fundamental del estado del bienestar y por lo tanto necesitan una fuente de financiación estable para que los planificadores simplemente puedan poner sobre la mesa alternativas y que no correspondan a oportunidad política a un momento de ventana de oportunidad el transporte público necesita estabilidad y financiación estabilidad en su planificación y financiación estable por lo tanto para la PTP es un caballo de batalla irrenunciable que la financiación esté muy presente en esta ley y así lo hemos defendido desde el inicio desde la PTP nos centramos en el transporte público pero hacemos campañas de todo tipo trabajando con otras entidades del ámbito de la movilidad sostenible porque muchas veces también tenemos existen proyectos en los que a lo mejor incluso podemos vernos forzadas a competir las entidades que defendemos la bicicleta o que defendemos el transporte público entre nosotras por un bien muy escaso como es el reparto del espacio público y con quien hay que competir es con el vehículo privado que debe perder su preeminencia en las ciudades y quien tenemos que ganarlo es el transporte público o sea muchas veces pues el transporte público sobre todo en superficie no está no está lo presente que debiera en infraestructura o sea no tiene la prioridad en el espacio público que debería tener a excepción de las grandes ciudades españolas no tenemos no tenemos una infraestructura una infraestructura que permita al autobús imponerse al vehículo privado en las ciudades ¿no? y repito pues no no tenemos que que competir con el espacio que se les dé a las bicicletas o a los peatones sino que se debe maximizar el espacio de calle que se nos otorga a los medios sostenibles en detrimento de la presencia dominante ¿no? y de la centralidad que ahora mismo tiene que ahora mismo tiene el coche en las ciudades una centralidad que además no se corresponde con su uso con su uso real porque la mayoría de la gente lo que ya hace es desplazarse de forma sostenible en transporte público caminando que es el modo más olvidado y en bicicleta y sin embargo no tenemos la mayoría del espacio público no tenemos la mayoría de los presupuestos no tenemos la mayoría de la atención política ¿no? y eso es lo que debería cambiar o lo que esta ley nos debería ayudar a cambiar pongo algún ejemplo de cuestiones que hemos remarcado en esta ley pues cuestiones como la que se centre más en la movilidad cotidiana ¿no? o sea la movilidad cotidiana de las personas ¿no? que en nuestras ciudades pues está representada pues por las compañías de autobuses y ferroviarias que prestan que prestan ese servicio diario y sin embargo ¿no? en los en los presupuestos pues está mucho más representada la movilidad la movilidad más ocasional ¿no? más viajes de larga distancia A, B, etcétera que por supuesto son importantes pero la movilidad cotidiana de las personas debe tener una debe tener una centralidad tanto en en los espacios políticos como en los presupuestos que no tiene ahora ahora mismo y que reclamamos y que reclamamos en esta ley eso se traduce pues en cuestiones también como la como la intermodalidad o sea que esta ley trabaje de forma de forma más concreta que facilite la intermodalidad entre los entre los diferentes modos sostenibles y que no queden como una cuestión de buena voluntad o de oportunidad entre diferentes entre diferentes operadores esto es algo que debe hacerse a nivel a nivel estatal para asegurar que se utiliza mucho mejor el el transporte público ¿no? o sea cuestiones como la coordinación de horarios ya no hablamos de presupuestos ¿no? o sea esta semana pues oíamos noticias otra vez constantemente estamos oyendo noticias en las que el tren ¿no? está perdiendo competitividad me llegaban noticias del Bierzo ¿no? por ejemplo pues que han perdido que han perdido la conexión matinal con Madrid algo tan importante algo tan importante como eso y la han perdido por una descoordinación de horarios ¿no? y que no se y que no se facilita un transbordo ¿no? que antes era que antes era factible pues cuestiones como esas tienen que estar tienen que estar mucho más reguladas tienen que o sea me sumo ¿no? a ese clamor de que la movilidad sostenible tiene que estar mucho más presente en el en el BOE porque al fin y al cabo si no está reglamentado ¿no? pues si y si no está y si no se concreta con un mayor detalle pues como debe producirse esa intermodalidad o como debe facilitarse o como el Estado debe ejercer pues un poco de garante y facilitador entre los entre los diferentes operadores pues estas cuestiones no se pueden dejar a la particularidad ¿no? y de hecho pues estamos teniendo muchos muchos problemas ¿no? derivados pues ahora por ejemplo de de la falta de la falta de la falta de planificación en la en la financiación ¿no? y ahora pues con los diferentes descuentos que están habiendo que están habiendo en el precio del en el precio del transporte público y los fondos que se están destinando destinando a ello pero debo remarcar que esos fondos son infinitamente inferiores comparados con lo que se está destinando a la subvención de los combustibles y que además como no están planificados pues están produciendo están produciendo enormes tensiones en determinados en determinados operadores que a lo mejor pues están compitiendo por compitiendo por una misma por una misma ruta y en cambio ¿no? pues decía que la ley de financiación digo que la ley de movilidad sostenible pues no no detalla suficientemente ¿no? cuestiones ligadas a la movilidad cotidiana o ligadas a la intermodalidad pero sí detalla ¿no? algo en lo que en lo que seguro entrarán los compañeros de comisiones y UGT que está muy bien poderlos tener por aquí como es el cierre de líneas ¿no? el cierre de líneas ferroviarias sí ligado a criterios de ligado a criterios a criterios financieros ¿no? pues nosotros como PTP nos preguntamos ¿por qué la ley no detalla también por ejemplo un mecanismo para la apertura de nuevas líneas si se da la si se da la oportunidad ¿no? o sea se está detallando con perfecto para hablar de todo eso porque si no no vamos a poder hablar de todo lo que nos planteas perfecto pues nada más o menos he detallado unos poquitos aspectos ¿no? que trabajamos dentro de la dentro de la PTP y que tienen un reflejo clarísimo en esta ley de movilidad sostenible y nada como toque final pues una campaña por ejemplo que estamos haciendo ahora con ecologistas en acción pues a favor del peaje urbano ¿no? y que pues también está o sea que tiene esta ley pues mucho que decir al respecto porque contiene un mecanismo que lo que lo que lo habilita perfecto gracias Mercedes por esas aportaciones que nos has dado seguimos con Carmen Duce desde ecologistas en acción que coordina la campaña de Clean Cities en España las ciudades españolas suspenden en calidad de aire y vamos a ver cómo podemos promover el transporte sostenible y si estamos preparadas las ciudades para una movilidad con menos emisiones ¿qué podemos introducir en esta nueva ley? Pues muchas gracias muchas gracias por organizar el webinar y por todas las aportaciones y en cuanto a la pregunta que hacías Lucía si las ciudades españolas están preparadas para la movilidad sin emisiones yo diría que deberían estar preparadas y deberían estar preparadas desde hace tiempo porque además ya lo ha comentado hace un momento Sonia y también Mercedes lo han comentado pero en España vivimos en general en ciudades bastante compactas en las que se camina mucho más del 50% de los desplazamientos en muchas de las ciudades son caminando tenemos caminamos mucho y muchos de los desplazamientos que se hacen en coche privado son para distancias muy cortas son para dos kilómetros incluso menos entonces deberían estar preparadas para bueno para cambiar esta movilidad de hecho desde hace bastante tiempo desde he estado buscando estrategias y planes y planes de calidad del aire estrategias de movilidad sostenible estrategias desde 2005 se está diciendo claramente lo que hay que hacer lo que debería hacerse como hay que reorientar tanto la ordenación del territorio como todo el diseño urbano y de políticas de movilidad en las ciudades a la reducción del uso del vehículo privado con un objetivo de dejarlo por debajo del 10% de los desplazamientos y sin embargo pues también como os estaba diciendo a falta de una regulación clara porque al final todas las estrategias y planes se quedan en papel que se moja y ahí se queda y sin embargo el desarrollo urbanístico va por otro lado y se han seguido autorizando grandes centros comerciales con grandes playas de aparcamiento en las afueras en las periferias de las ciudades lo cual obliga o facilita de alguna manera promueve que la gente se mueva en coches su coche privado luego seguramente los compañeros de comisiones sobre la SOGP nos explicarán también y nos contarán pero hace unas décadas bueno las empresas ponían su transporte colectivo para desplazar a los trabajadores y en los últimos años hemos asumido que es la persona trabajadora la que tiene que poner su coche la que tiene que pagar su gasolina la que se tiene que jugar el tiempo de desplazamiento conduciendo y esto de alguna manera ha ido bueno pues ha ido permeando y nos está complicando un poco la situación nosotros pensamos tanto en ecologistas en acción como en la campaña Clean Cities que se está desarrollando en diferentes países de Europa uno evidentemente que es muy urgente poner en marcha medidas rápidas y claras para reducir el uso del coche privado en las ciudades y que fundamentalmente pasa por reducir el espacio y por mejorar dar alternativas por dar alternativas a quien necesita quien no puede tiene que hacer distancias más largas que las que se puedan hacer caminando o no pueda ir en bicicleta por el motivo que sea y que pueda tener una buena red de transporte público se ha comentado también antes por algún ponente yo creo que hay algunos ejemplos bastante sangrantes y bastante dolorosos incluso en los últimos meses y semanas de transporte público que estaba en funcionamiento y especialmente transporte electrificado cerro carril que que se que deja de operar hace justo un año en el congreso de las redes ciudades que caminan que fue una ciudad de la Coruña que se llama Carballo que tiene 30.000 habitantes nos comentaban que los años hasta los años 70 funcionaba un trolebus que unía a Coruña con Carballo que son unos 20 25 kilómetros y podías ir bueno en transporte público pero en los años 70 aquello en ese momento de desmantelamiento de las redes de tranvías de las ciudades que en algún momento deberíamos identificar a quienes fueron los responsables de semejante tropelía de semejante decisión absurda pues dejaron sin comunicación sin transporte público a un montón de entornos en los que sí que estaba funcionando pero no solamente el ferrocarril los coches de línea que unían y que comunicaban pequeños pueblos en entornos periféricos y en entornos rurales pues también se han ido se han ido eliminando todo con esta orientación con esta manera de favorecer el vehículo privado al cual nos hemos gastado muchísimos millones de euros en carreteras en autovías en todo lo que es la movilidad más asociada al coche y sin embargo cada vez que hablamos de la necesidad de financiar de manera segura suficiente el transporte público parece que eso sí es un gasto es un gasto tremendo que es inasumible pero bueno pensamos que deberíamos de compensar claramente todo lo que aporta el transporte público especialmente a las ciudades que es donde vivimos la mayoría de las personas y donde se produce la mayor parte de los desplazamientos el transporte público permite oxigenar la ciudad permite reducir las emisiones permite vaciar el espacio público y bueno pues tener ahí un poco más de espacio también que es un bien muy limitado en las ciudades entonces tiene unos grandísimos beneficios que consideramos que es fundamental que la ley de movilidad sostenible considere claramente cómo se va a financiar el transporte público que sea bueno pues de una manera justa y de una manera sostenible también en el tiempo y quería comentar un par de cosas más bueno añadir otra cosa en cuanto a los fondos por ejemplo de cómo se van a distribuir los fondos seguimos con bueno con esta dificultad para entender que necesitamos invertir en mejorar la vida de las personas el transporte público significa mejorar la vida de las personas porque significa poder comunicarse y poder ejercer su derecho a la movilidad y bueno ahora mismo ahí se acaban de distribuirse porque caeron definitivamente en mayo mil millones de euros para zonas de bajas emisiones ellos un 15% aproximadamente se han destinado a la mejora del transporte público especialmente a la compra de autobuses eléctricos pero hay algunas cuestiones que yo creo que son importantes también y que yo creo que vendría muy bien tener una normativa clara y una regulación clara y pongo el ejemplo por ejemplo de la ciudad en la que vivo de Valladolid que hace unos meses justo bueno hace casi hace un poco más de un año después del confinamiento casi dos años ya después del confinamiento puso en marcha un plan para bueno para tratar de evitar lo que se sospechaba que iba a ocurrir que es que la gente les iba a dar miedo montar en autobús de nuevo y se iban a perder usuarios de transporte público y que se iba a incrementar el uso del vehículo privado y con lo cual se diseñó y se puso en marcha un plan de urgencia para dar prioridad al autobús con carriles exclusivos de autobús esta medida incrementó la velocidad comercial de los autobuses de una manera muy significativa pero hubo quien le pareció que vulneraba un cierto supuesto derecho a circular por la ciudad con su coche esto se llevó a juicio y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a principios de junio anuló el plan del Ayuntamiento de Valladolid por el cual establecía estos cambios exclusivos en base a este supuesto derecho a circular por la ciudad esto nos parece una cuestión tremenda o sea terrorífica que se ponga por delante el derecho a circular a conducir mi coche por donde yo quiera por encima del derecho a respirar aire puro o el derecho a poder moverme en transporte público es una cuestión bastante bárbara que sí que nos parece que creemos que con una ley clara de movilidad sostenible y financiación del transporte público podríamos tratar de atajar y yo lo voy a dejar aquí porque creo que luego podemos seguir gracias gracias carmen seguimos y ahora sí vamos al ferrocarril como eje central de la movilidad rafael garcía del sector ferroviario de comisiones obreras para ello tiene que haber unas infraestructuras adecuadas funcionar bien sobre todo existir y que las personas lo puedan pagar porque hace ahora nos comentaba un espectador que cada vez los precios son más elevados cuéntanos un poco la situación bueno pues en primer lugar muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que han intervenido con anterioridad han aportado cuestiones muy interesantes para el debate y agradecimiento también especial a la persona que representa al ministerio en esta ocasión y bueno pues sin más dilación yo voy a tratar de resumir la ventaja de ir interviniendo al final es que muchas cosas que ya han sido dichas pero bueno vamos a tratar de responder a cosas concretas que han ido surgiendo en primer lugar yo quería hacer una defensa del ferrocarril convencional que ha sido el gran perjudicado en el modelo ferroviario de España durante desde el año 92 hasta hace prácticamente un par de años hay un dato concreto solo en el año 2021 se iguala por primera vez la inversión del ministerio de transportes en las dos redes en la convencional en la de alta velocidad desde comisiones obreras ya en el primer paquete de directivas de liberalización del ferrocarril allá por los años 90 manifestamos nuestra disconformidad hacia hacia la liberalización y todo lo que ello conllevaba y especialmente hacia el modelo enfocado como se estaba haciendo en España de la alta velocidad en detrimento del ferrocarril convencional siempre hemos defendido el modelo de que una alta velocidad tiene sentido entre grandes núcleos urbanos al estilo de como se ha hecho en Francia o en Alemania o en otros países europeos pero sin descuidar nunca ese ferrocarril convencional de capilaridad que es el que permea y el que vertebra realmente el territorio y esto se podía haber hecho perfectamente con un concepto que ahora está en boga que es la intermodalidad pero que durante muchísimos años no ha existido en España y digo que existe porque esta ley la ha traído desde nuestro punto de vista de una manera que yo personalmente llamo intermodalidad débil en el sentido de que la intermodalidad en una sociedad desarrollada siempre ponemos los ferroviarios como modelo suiza porque suele ser un país donde la intermodalidad es valga la redundancia modélica versus la intermodalidad que tenemos aquí yo a veces cuento la anécdota de mi pueblo donde hay un pequeño autobús que comunica el núcleo de la playa con el núcleo del interior y como es gratuito pues el ayuntamiento ha decidido ponerlo a los horarios que él quiere sin coordinarse ni con el metro ni con las cercanías de Renfe y de Ferrocarril de la Generalitat que pasan muy cerca unos de otros entonces esta intermodalidad no puede ser nosotros echamos en falta una intermodalidad fuerte que realmente más allá de las declaraciones de intenciones que contiene la ley y los principios generales introduzca un modelo de intermodalidad no voy a decir imperativa pero sí algo más fuerte y además creo que en la constitución y en la legislación existen instrumentos jurídicos que sin vulnerar los derechos de competencia pueden perfectamente hacer una apuesta por el medio menos contaminante cuando hablamos de medios de transporte de masas evidentemente no vamos a competir ni con la bicicleta ni con el peatón porque está claro quién es el menos contaminante pero cuando hablamos de los medios de transporte masivos pues hay consenso científico y político en que el ferrocarril electrificado es el que de calle gana por tanto desde el Estado se pueden propiciar políticas que apuesten por esa intermodalidad fuerte en el sentido de que el ferrocarril y especialmente el ferrocarril electrificado debe de ser el eje central sobre el que pivoten todos los demás por eso lo ha dicho Cristian Quiles en el inicio de esta mañana ha dicho algo que es muy habitual y muy conocido de los ferroviarios los ferroviarios sabemos que las redes nacieron como nacieron en los tiempos del vapor a continuación el fuel y una vez que se comenzó la electrificación la electrificación era una especie de tendencia que no se detenía en el tiempo hasta electrificar toda la red España es uno de los países que tiene una red más electrificada aún así quedan kilómetros de red por electrificar y esa electrificación del ferrocarril convencional durante años se abandonó en detrimento o a favor de la alta velocidad decisión absolutamente errónea desde nuestro punto de vista por tanto voy a responder a una pregunta muy concreta que esta mañana se ha formulado también y que viene en el programa de la propia jornada y es que nos hacíamos la pregunta colectiva de cómo se puede entender que el anteproyecto de ley de movilidad sostenible incluye expresamente un mecanismo para el cierre de líneas de tren supuestamente ineficientes a nosotros esto nos parece una barbaridad tremenda tanto es así que nosotros en las alegaciones que en su momento hemos realizado a la estrategia de desarrollo de la infraestructura del Ministerio de Transportes hemos puesto como nuestra principal alegación la prohibición al menos temporal del cierre de líneas porque entendemos que no tiene menos sentido en estos momentos que estamos viviendo tiempos de emergencia climática tiempos donde la España vaciada se ha demostrado que es un movimiento social importante y es decir no puedo entrar ahora en tantas causas pero entendemos que no tiene ningún sentido que infraestructuras que ya están sobradamente amortizadas que fueron expropiadas en su día que están integradas paisajísticamente y que encima están para servir el medio menos contaminante de todos los transportes de masa alguien decida cerrarlas nos parece absolutamente incomprensible nos parecería comprensible que se repensaran sus usos que se viera qué viabilidad y qué utilidad se les puede dar qué sistema de explotación pero jamás jamás cerrar y mucho menos desmantelar por eso hemos presentado batalla frente a este cierre de la línea de cuenca por poner un ejemplo muy reciente desde el momento en que se produce y lo hemos llevado a foros políticos a foros empresariales a foros judiciales y estamos en todo dando la batalla porque nos parece que es una de las decisiones más desacertadas de los últimos años en materia de infraestructuras voy a dar un dato muy concreto y que además me ha venido muy bien esta expresión esta anécdota que habéis contado de que nadie quería cruzar el río hasta que se hizo el puente esto que nos cuentan a nosotros a los ferroviarios muchas veces de los ferrocarriles eficientes o ineficientes deficitarios o no deficitarios nos resulta a veces absolutamente sorprendente voy a poner un ejemplo con un dato muy concreto en comisiones obreras hemos preparado recientemente un proyecto que ayer mismo presentamos en el ministerio y que tenemos intención de presentar a la sociedad en breve y aquí hay un dato que es el siguiente en una parte de la línea 310 concretamente en el trayecto entre Aranjuez y Tarancón se concentra una población que en el año 2000 eran 68.900 personas y en el año 2021 son 103.558 personas bien esa evolución de la población en 20 años de aproximadamente 30 y bueno con dato exacto 34.655 personas es decir duplicar la población en esos 20 años ha habido tiempo para hacer cosas en esos 20 años me parece a mí bueno pues en esos 20 años no se hizo nada con el ferrocarril convencional más que estar aprobando inversiones para la alta velocidad mientras se dejaba morir el corredor convencional en esa franja de población se concentran hasta cuatro polígonos industriales y zonas logísticas donde nosotros hemos llevado en un proyecto las posibilidades de conexión en tiempos absolutamente competitivos en una combinación intermodal de autobús y tren que ayudaría completamente a descarbonizar ese territorio y a incentivar a las personas que dejaran el vehículo particular en sus casas sin embargo esto no entra o por lo menos no hemos visto que entre de momento en los planes del ministerio entonces nos parece que hay ejemplos absolutamente de libro para oponernos a decisiones de este tipo que representan un contrasentido enorme voy a poner dentro de este corredor otro ejemplo concreto un pueblo que es Ontígola que tiene además un polígono industrial un pueblo que ha cuatriplicado su población y que nos encontramos con que no tiene parada de trenes ahora mismo es decir ahora mismo ya sabes ya que hay una parte del corredor que no tiene trenes circulando que se está haciendo el servicio en autobuses pero hasta que ha circulado el tren con normalidad Ontígola que insisto tiene esa población y tiene además un polígono industrial en desarrollo y en expansión no tenía parada tenía paradas de un solo tren mientras que otras estaciones que no tienen esa actividad económica tenían paradas de dos ¿qué quiero decir con esto? quiero decir con esto que muchas veces tenemos algunos mantras aprendidos sin entrar a hacer el análisis profundo de cómo se está gestionando el tren de cómo se está gestionando la integración tarifaria la integración modal el ver que efectivamente hay posibilidades de explotación que no han de pasar necesariamente por grandes trenes ni por trenes veloces sino que debe de gestionarse con criterios de eficiencia y de interconectar las necesidades de las personas sin necesidad de pensar siempre en grandísimas inversiones y esto es lo que ha dejado de hacerse durante muchísimos años mirad nosotros desde comisiones obreras tenemos proyectos de muchísimos de muchísimos tipos de muchísimos territorios los tenemos en Galicia los tenemos en Castilla-León los tenemos en Castilla-La Mancha en Valencia pero habitualmente el ferrocarril ha tenido una inercia inversora en los últimos años que como los ferroviarios estamos encantados de que hubo un momento histórico a principios de los de este siglo en que por primera vez la inversión en ferrocarril superó la inversión en carretera pero esa inversión como he dicho al principio se fue hacia la alta velocidad la alta velocidad es la que prácticamente mató al ferrocarril convencional y ahora cuando efectivamente sabemos que hay una voluntad diferente en el ministerio y lo agradecemos en el sentido de empezar a equilibrar esa situación en ese sentido no entendemos cómo se decide cerrar esa línea de cuenca que puede permear perfectamente ese territorio y se decide llevar con autobuses a la estación de alta velocidad que sigue sin permear el territorio porque los trenes de alta velocidad son trenes veloces pero no son trenes para comunicar de manera capilar todo un territorio por tanto nosotros de las muchas cosas que hemos escuchado esta mañana creemos que el papel fundamental del ferrocarril es ser el eje central porque cualquiera de los planes sobre descarbonización que tenemos tanto en Renfe en Adif desde el ministerio desde la Unión Europea todos tienen reconocido el papel del ferrocarril electrificado como elemento descarbonizador todos tienen reconocido el papel y la necesidad de sacar camiones de la carretera para trasvasar al ferrocarril sin embargo vemos que esta teoría se aplica con lentitud se aplica de una manera bastante lenta y se aplica sobre todo con escollos incomprensibles insisto a un arriesgo de ser pesado como es el cierre de una línea el cierre de una línea insisto como dijimos en la estrategia de desarrollo debe de ser una opción absolutamente proscrita en estos tiempos yo no sé si cuando algún día la emergencia climática no sea una emergencia cuando al final se haya podido solventar la situación si es que llega ese momento pues a lo mejor hay que hay que eliminar esa restricción pero las restricciones temporales en derecho respetando como digo antes conceptos y fundamentándolo en conceptos como son el interés general y como son el servicio público y el bien público son perfectamente justificables y perfectamente legales y democráticas y si no que se sometan a consulta pública porque una de las cosas que echamos en falta también respecto de la política ferroviaria es la falta de consulta pública por tanto entendemos que vivimos un momento importantísimo desde el punto de vista ferroviario somos sabemos que somos un sector determinante en la descarbonización del planeta pero echamos en falta que a veces hay demasiadas presiones desde el lado económico entendemos que hay que contemporizar con otros sectores que también están haciendo su transición en estos momentos nosotros jamás hemos querido hemos querido competir con otros medios creemos que los medios son complementarios pero es cierto que somos el medio más limpio de las repito de los de los movimientos de grandes volúmenes tanto de viajeros como de mercancías y por tanto queremos ocupar ese papel central y queremos ponernos en colaboración con el resto de medios ¿por qué? porque sabemos que la bicicleta se puede servir de nosotros las mercancías se pueden servir de nosotros los pasajeros se pueden servir de nosotros a todos los niveles en el tren de proximidad y en el tren de larga distancia hay mucho más que contar pero voy a dejarlo aquí y agradecidos por el tiempo muchas gracias me están preguntando si sabes el porcentaje de transporte de mercancías por tren en España en comparación con la media europea y qué propuestas se podrían hacer si podría ser de forma muy breve porque es verdad que vamos de tiempo bastante justos brevísima el porcentaje es del entorno del 4% es muy bajo respecto de la media europea que anda del entorno del 14% y el 18% no podría ese dato concreto no lo tengo el de la media europea se me ha ido de la cabeza pero el de España es muy bajo muy bajo por supuesto hay mucho mucho margen nosotros estamos trabajando también con otras organizaciones en un documento con una propuesta concreta de mercancías que esperamos poder sacar también en breve y agradecemos por otro lado que el ministerio también tiene su plan para mercancías que ojalá sea exitoso y ojalá con el inicio que ha tenido de 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 apoyo del plan de recuperación y resiliencia nos parece escaso pero nos parece importante comenzar por algo y creemos que hay mucho trabajo por hacer en el ámbito de las mercancías Gracias Rafael por todas las propuestas y por todo todo lo que nos has aportado del ferrocarril importantísimo para la descarbonización vamos con Manuel Riera para que nos cuente qué se puede hacer para promover la movilidad activa y en especial en la movilidad sostenible en las empresas y cómo actúan desde la UGT Manuel Hola pues muchísimas gracias por invitarnos a participar en este foro la verdad que que muy interesante también quería hacer alguna mención al ferrocarril pero bueno con todo lo que ha comentado el compañero de comisiones Rafael pues creo que está está todo dicho también nos sumamos a a lo que ha dicho a sus comentarios y quiero centrarme brevemente que ya vamos un poco más de tiempo en la movilidad al trabajo una cosa que quiero dejar muy clara como que puede servir ya casi de resumen final es que si la movilidad al trabajo no es sostenible nunca vamos a conseguir una movilidad sostenible la movilidad al trabajo es el principal motivo de desplazamientos que tenemos en nuestro día de hoy y como ya se ha comentado como comentó Jesús en la anterior mesa el 70% de los desplazamientos que se hacen al trabajo se hacen en coche la gran inmensa mayoría en coches usados por una sola persona entonces esto es algo que tiene graves impactos graves impactos para el cambio climático graves impactos para la contaminación del aire graves impactos para nuestra salud ya sea en accidentes de tráfico los accidentes sin itiner los accidentes de ir y venir del trabajo suponen casi o más del 40% de los accidentes totales laborales y también algo que lo que queremos hacer hincapié y desde el GTC hemos hincapié es en la exclusión laboral y social que ello conlleva que los desplazamientos se hagan en coche muchas veces por obligación y un punto fuerte que tiene que tener esta ley es el facilitar esa movilidad al trabajo al final una persona trabajadora nunca decide dónde está el centro de trabajo al que se tiene que desplazar y muchas veces no hay más remedio que ir que ir en coche conocemos vamos iba a poner algún ejemplo pero creo que es evidente que esto que esto sucede por lo tanto hay que fomentar mucho más el transporte público facilitar al trabajador y a la trabajadora ese derecho de desplazarse de forma de forma sostenible al final el objetivo principal que nosotros consideramos es el objetivo de reducir la desigualdad tenemos que reducir la desigualdad una desigualdad social en este en este ámbito y que creemos que desde luego el anteproyecto de ley no se queda muy corto se queda muy muy corto en cuanto ¿cómo se puede solucionar esto? pues con los planes de movilidad trabajo algo en lo que desde luego hay que hay que profundizar y hay que y hay que incidir bien comentaba Carmen anteriormente que hace algunos años hace muchos años existían más esos autobuses lanzadera como que cada vez se ha ido desapareciendo y es verdad cada vez hemos visto como como se usa mucho más el coche privado y están desapareciendo estas alternativas también hay que pensar cómo cómo se estructuran estas alternativas cómo se hacen estos planes de trabajo en las empresas desde luego si no es con la participación de las personas trabajadoras no van a tener éxito y eso es otra cosa que para nosotros consideramos fundamental hay muchos planes muchas empresas que hacen planes de movilidad como yo como bueno como la dirección considera sin tener en cuenta las necesidades y la opinión de las personas trabajadoras y desde luego estos planes nunca no tienen éxito una movilidad sostenible laboral que que tiene que tener esas tres patas tiene que ser sostenible desde un punto de vista ambiental y principalmente tiene también que ser segura tenemos que hacer una campaña fuerte en la seguridad que la movilidad sostenible sea además segura y por supuesto que sea saludable y aquí entramos también mucho ya no solo a los accidentes de trabajo sino a problemas psicosociales derivados de la ansiedad del estrés de los atascos algo que también que también tenemos que atajar en este sentido el anteproyecto de ley sí que recoge que para las grandes empresas de más de 500 trabajadores se tiene que hacer un plan de movilidad de trabajo para nosotros nos parece ese número un número muy grande tenemos que ser capaces de bajar ese número y en vez de empresas de más de 500 sean empresas de más de 100 que es por ejemplo la propuesta que hicimos nosotros cuando hicimos nuestras aportaciones al anteproyecto de ley por otro lado tenemos la parte contraria y ayer estuve en el consorso económico y social también hablando de movilidad por un dictamen que va a sacar el CES próximamente y el compañero que habló por parte de la patronal de la COE insistían que para ellos no querían esa parte de la ley no les gustaba y no querían que hubiese obligatoriedad para las grandes empresas de hacer estos planes de movilidad que querían dejarlo todo bueno pues que que no fuese obligatorio y y y que solo las empresas que quisiesen lo pudiesen hacer nosotros ahí estamos totalmente totalmente en desacuerdo creemos que hay mucho mucho que avanzar y que esa obligatoriedad es fundamental esa obligatoriedad es fundamental y otra cosa muy importante es que esté que haya una conexión entre estos planes de movilidad del trabajo con los planes de movilidad en las ciudades sin esa conexión muchas veces sin un vínculo que las que una estos dos planes no va a tener no va a tener éxito yo recuerdo una una empresa que hizo una una medida de movilidad bastante interesante en una gran empresa que pagaba el el kilometraje en bici como si fuese kilometraje de coche y es un es un tema interesante ¿no? porque al final dice pues bueno incentivas a las trabajadoras y a los trabajadores a utilizar la bici y recibir ese incentivo económico como si fuese un desplazamiento en coche y desde esta empresa nos comentaban que había que había recibido bueno que la gente había tenido una buena aceptación pero que sólo llegaban creo que había el máximo del 10% de las personas trabajadoras de la empresa ¿por qué? porque al final es cierto que por muchos planes de movilidad trabajo que haga una única empresa se necesita más se necesitan infraestructuras se necesita que las propias ciudades los propios polígonos pongan también de su parte en facilitar esta esta movilidad y ya por ir terminando sólo dos cositas que quería que quería comentar y algo también muy relacionado con la movilidad del trabajo y también algo que vemos en la propia ley que está muy muy centrada en la ciudad muy centrada en lo urbano parece que es un anteproyecto de ley que está hecho desde Madrid o desde Barcelona o desde Sevilla Valencia creemos que que hay que ver bueno esa visión más rural más más vertebradora de la movilidad para lo que el ferrocarril es un punto fundamental y eso desde luego es algo que tiene que trabajarse muchísimo y por otro lado el concepto de la transición justa que es la bandera sindical en toda la transición ecológica el avanzar sin dejar a nadie atrás dando soluciones a las personas trabajadoras que por tener la desgracia de trabajar en un sector contaminante van a perder su puesto de trabajo pero que no por eso podemos dejarlas a su suerte no hay que facilitar las alternativas porque al final la toda la transición ecológica transición energética y también la transición de la movilidad se tiene que hacer con consenso y al final una persona trabajadora si no se queja cuando pierde su empleo pues pues decidme cuando se va a quejar ¿no? o sea es normal que se queje es normal que haya esas resistencias para eso hay que facilitarles alternativas hay que hay que trabajar en formación y sobre todo en anticipación tenemos que ser capaces de ver toda esta transformación de la movilidad que efectos va a tener en el empleo en que sectores tanto negativos para hacer medidas con tiempo que puedan dar alternativas a los trabajadores y a las trabajadoras como también que sectores van a crecer en empleo y que sectores hay que potenciar para potenciar ese empleo un empleo que sea verde sea digno y sea de calidad y en este sentido también vemos que el anteproyecto de ley habla de transición justa lo menciona pero desde luego no hace ninguna medida concreta y específica para avanzar en este tema y bueno creo que me ajusto más o menos a los tiempos así que lo dejamos aquí muchas gracias muchas gracias nos vamos cinco minutos de tiempo pero solo cinco minutos me quedo con lo de sin dejar a nadie atrás aquí es muy importante como señala una persona que nos está siguiendo y tú también has comentado el trabajo en los polígonos para que puedan ir en bicicleta hasta ahí interesantes propuestas que es importante aplicar para seguir avanzando hacia la movilidad sostenible y ahora sí los últimos minutos para que no se nos escape ningún dato de lo que hemos tratado vamos a escuchar las conclusiones que nos va a dar Carlos Bravo adelante bueno pues muchas gracias y muchas gracias a todos los ponentes por todas las todas las informaciones que han transmitido en ese sentido bueno agradecer a Antonio Pérez la oficina de la bicicleta del ministerio que haya estado en la primera mesa redonda porque entiendo que él transmitirá a sus superiores todo lo que aquí se ha dicho y le pediríamos también que hiciera el favor de transmitir lo que se ha comentado en la mesa de transporte mesa redonda sobre transporte público ya que no ha habido nadie del misma que pudiera estar aquí para escuchar y poder debatir a ese respecto lo que voy a ser muy breve y no va a haber tiempo de repetir o de sintetizar lo que ha hecho cada ponente creo que hay varias cosas que han quedado muy claras y que han sido coincidentes casi todos los ponentes es primero el transporte es el medio que más combustibles fósiles consume actualmente y por lo tanto es el que más emisiones de gases de efectivo produce por lo tanto es fundamental que haya un cambio en todo el concepto de movilidad y transporte la ley de movilidad sostenible sería la herramienta para ello pero lo que se ha evidenciado es que en primer lugar es una ley que de buenas intenciones podríamos decir pero que le falta concreción en muchísimos aspectos y un aspecto en el que se ha destacado por parte de casi todos es que no concreta las vías de financiación no ya del transporte público solo como debería llamarse en principio la ley sino también de la movilidad activa que está centrada también o el último ponente ha insistido en ello en un concepto de la movilidad más bien urbana hay mucho contenido de la ley en cuanto a la movilidad urbana y no de la movilidad interurbana eso también es algo que habría que tener en cuenta pero lo que es muy importante es que tanto la movilidad por parte del punto de vista del peatón de la bicicleta en fin y también del transporte público tanto ferrocarril como otros medios de transporte más urbanos lo que todos han destacado es que no hay una concreción a la hora de hacer una financiación estable y permanente de todos estos medios que hay que quitar esa centralidad tanto en la planificación como en la inversión que tiene el transporte privado el transporte motorizado privado que es el más ineficiente es el más costoso tanto en cuanto a impactos ambientales impacto de salud etcétera y es el que se lleva sin embargo la mayor parte de las inversiones cuando los medios más eficientes más sostenibles más saludables son los que se quedan siempre en segundo plano sin esa financiación las estrategias quedan muy bien sin esos aspectos concretos que tiene que tener una ley que tiene que regular al respecto todas las estrategias las directrices etcétera se quedan en buenas palabras y como ha dicho uno de los representantes tiene que estar todo reflejado en el BOE el BOE es el que cambia la vida el que cambia la normativa porque la normativa se refleja en el BOE y sin medidas concretas por mucho cambio cultural que haya también las administraciones que es bienvenido si no hay medidas concretas y financiación concreta estable y permanente no vamos a poder avanzar en ese sentido la ley de movilidad es sostenible el ministerio tiene que cambiar completamente esos aspectos porque ahora no define nada se crea un fondo estatal para la financiación de transporte público en la ley pero no se concreta de ninguna manera cómo se va a financiar ese medio esto discutiremos el día 5 de octubre en otro webinar en el que os animamos a participar yo por no extenderme más creo que podría quedarse así la necesidad de que esta ley concrete que sea una ley realmente que permita avanzar tener unos objetivos concretos de descarbonización de financiación etcétera que permita generar un marco estable y permanente para avanzar en la descarbonización total de transporte y en que los modos los modos de transporte más sostenibles que se reflejan en la ley sean los que tengan prioridad porque la ley da de mayor a menor prioridad a primero la movilidad activa primando especialmente la movilidad a pie y bicicleta segundo el transporte público colectivo tercero los esquemas de movilidad de alta ocupación y por último el vehículo privado y sin embargo no vemos que en la ley de movilidad sostenible haya realmente objetivos concretos medidas concretas para que esa priorización que recoge la ley que recoge la ley del anteproyecto de ley de movilidad sostenible sea en realidad sin más creo que con esto terminaría muchísimas gracias a todos y os emplazamos a participar también en el próximo webinar del 5 de octubre sobre financiación del transporte y la movilidad muchas gracias gracias por esta síntesis Carlos Bravo agradecemos vuestro compromiso la participación de todas las personas profesionales que nos habéis acercado a la movilidad sostenible con soluciones y también a las que nos habéis trasladado por el chat las necesidades y habéis estado ahí gracias gracias